Estamos haciendo vacunación a factores de riesgo y vacunación dentro del calendario de niños y adultos con intenciones de vacunar a personas por la vacuna antiripal y la vacuna antineumocóxica para personas con factores de riesgo. Hoy se realizó a partir de las 9 de la mañana y se aproxima que a las 2 de la tarde se termine de vacunar. Todo lo que es dentro de los factores de riesgo, o sea, personas con alguna enfermedad preexistente, como diabetes, asma severo, alguna operación, si tuvieron cáncer. Esos son factores de riesgo que se toman como parámetro para poder vacunar varias de las vacunas. Lo ideal es que traigan el calendario de vacunas que hayan tenido, que se hayan vacunado en el último tiempo, y el DNA. Hoy vacunamos aproximadamente 75 personas. Un número más o menos estimado, ¿no? Sí, estamos esperando que termine el día, porque, nada, hasta ahora vamos a 75, se supone que vamos a ser más personas. ¿El día de mañana, en qué horario se puede acercar la gente? La vacunación comienza aproximadamente a las 9 de la mañana y terminamos aproximadamente de anotar a las 1 de la tarde. La vacunación comienza aproximadamente a las 9 de la tarde.